Queridos guatemaltecos y guatemaltecas, esta semana hemos avanzado en la ruta de la lucha contra la corrupción. Presentamos la Comisión Nacional contra la Corrupción, que comenzó hoy a revisar más de 1.400 contratos del Ministerio de Comunicaciones dejados por la administración anterior. Si hay anomalías, serán denunciadas. En esa dirección, esta semana también hemos dado inicio al nuevo programa de salud escolar que favorecerá con servicios de salud a los niños y a las niñas en las escuelas. Es un servicio desde el gobierno, sin opacidad ni intermediarios, sin pagar contratos fraudulentos, como ocurrió en el pasado. Y finalmente, presentamos una denuncia en contra de la Fiscal General por incumplimiento de deberes, pues no ha mostrado ningún compromiso en la lucha contra la corrupción, rehusándose a participar en las convocatorias que al respecto le hemos realizado en el marco de la ley. Estamos cumpliendo. Estamos luchando contra la corrupción porque así es como saldremos adelante. Gracias.